Hola soy Mamen de El Desvandele Scrap, bienvenidos a mi canal. Mirad, no os traigo ningún proyecto esta vez, sino que va a ser una especie de vídeo con un popurrí de cosas. Por un lado, quiero enseñaros lo que voy a hacer con esta colección, la nueva de Aluazid, la que ha sacado este año y ya sabéis que yo hice un álbum hace poquito, que subí el tutorial con la colección de Laponia. Este va a ser un proyecto diferente y tengo preparado aquí el material y os enseño ahora cuando os diga las otras cositas que quiero que veáis también. Por otro lado, voy a enseñaros dos colecciones, yo creo que son dos que me acaban de llegar y que tenía muchísimas ganas de tenerlas porque voy a hacer también unos proyectos con ellas. Realmente no sé si de las dos voy a poner el tutorial o eso ya veré, según el tiempo que tenga. Y por otro lado, os había dicho también en el vídeo anterior que me había llegado de Carol una chica de aquí de Reino Unido, una caja enorme, un intercambio que habíamos hecho y que quería enseñaros todas las cositas que me había enviado porque la verdad es que merece la pena y a veces hay gente que no tiene un canal o no tiene muchísima visibilidad pero que hace unas cosas preciosísimas. Ella me ha dicho que feliz de que yo lo enseñe así que yo encantada también de hacerlo. Empezamos. Este año Alú ha hecho una propuesta diferente para la Navidad y nos ha presentado dos carpetas. Esta que es en un formato más rústico así con aspecto de madera y por detrás con este jersey de ochos y otra que es en blanco con una muñequita aquí de su propia colección y son dos estilos diferentes aunque el formato sea el mismo. Es algo ya existente pero la idea pues es un poquito para todas aquellas personas que no quieran hacer un álbum y que quieran trabajar de una forma más rápida. En cuanto a las fundas que vienen en el interior tenemos varios formatos diferentes. Estas que nos presentan cuadraditos para colocar piezas pequeñitas vienen 12. Esta otra que tiene para colocar aquí dos fotografías una y dos o una fotografía una tarjeta bueno eso ya después según lo que quiera hacer cada cual. Y estas otras que vienen con el formato de cuatro fotografías en vertical. Y yo mirando entre las cositas que tenía en casa me encontré con que aún me quedaban fundas de otros proyectos ya no están todas pero tanto estas de Becky Higgins como estas otras que yo creo que son de Simple Stories creo que sí pues sirven todas unas quedan un poquito más ajustadas otras son un poquito más grandes pero podéis utilizarlas perfectamente. Cositas que yo voy a utilizar pues mirad voy a separar la carpeta por un lado está la propia colección. Os enseño un poquito los papeles supongo que ya los habréis visto pero bueno merece la pena seguir viéndolos otra vez. Son colores muy pasteles en tonos muy muy claritos reflejan quizá más lo que es la nieve. Este papel es súper bonito este que contrasta muchísimo con toda la colección este verde es un verde súper súper bonito el papel de jersey aquí está la maderita esta página por si se quieren utilizar todos los números o descartar los números ponerlos de otra manera y aprovechar el papel por detrás o si lo colocamos en los cuadraditos pues viene la medida exacta para introducirlos en ellos y después como son fundas pues tenemos aquí las tarjetitas para colocarlas dentro o aprovechar la parte trasera eso ya depende de lo que quiera hacer cada cual más tarjetas después que más viene en la colección viene este acetato de copitos de nieve a ver si logro que se vea yo creo que se va a ver mejor en una cartulina más oscura y que no refleje la luz aquí lo veis con diferentes copos de nieve y después tenemos también este papel vegetal el acetato es gordito así que podemos hacer una página perfectamente con él si queremos bolsillo un marco lo que cada uno quiera esto en cuanto a los papeles después buscando entre las cartulinas que tenía yo por casa pues estuve viendo varias que tenía de diferentes colecciones o que vas acumulando allí entonces por un lado voy a utilizar cartulina blanca yo me encontré con esta que la verdad es que es de otra colección tenía reservada y seguramente utilice la cartulina blanca normal porque me parece al lado de los papeles que queda un poco crema aunque la cartulina por separado se ve blanca si la juntas con los papeles no entonces ya que la colección intenta reflejar lo que es el frío del invierno esta cartulina la descartaré pero lo que quería era que vieses que se puede utilizar la cartulina blanca después he estado dando vueltas y vueltas y vueltas para encontrar un rosa que me fuese perfectamente con los papeles y he encontrado estos dos por un lado esta que es en el color así pastelito pastelito y esta otra que es un poquito más fuerte y que le puede ir fenomenal he intentado encontrar lo similar y un poquito el contraste de todas formas no quiere decir que vaya a utilizarlo todo pero tengo todo presente para poder hacerlo lo mismo ha pasado con este verde no encontraba el verde exacto para que me quedase bien y al final encontré este verde que dentro de lo que es la misma gama cromática es mucho más fuerte pero le va perfectamente no se contrapone y no queda de eso que te rechina un poquito y después sí que encontré esta cartulina es el tamaño más grande esta sí que la compro aquí que ya sí que es el mismo verde del dibujo de manera que voy a utilizar esta y quiero contrastar un poquito darle un poquito de fuerza a unos papeles tan claritos y lo voy a conseguir con este papel en tono verde bueno esta cartulina en tono verde más fuerte con el rosa chicle y con el color negro y después sí que encontré también este otro rosa y creo que me gusta un poquito más que el otro que es así un poco más chicloso pero que también está dentro de la misma gama ya veis que son tres tonos diferentes pero que entre ellos se complementan perfectamente y con los papeles también y si lo juntamos estos rosas con este verde la verdad es que puede quedar fenomenal y después evidentemente cartulina blanca y cartulina negra y estos son en cuanto a papeles y cartulinas después cositas así que vienen en la colección y que también podemos utilizar pues mirad están aquí yo las he sacado ya de los papeles son estas fundas bueno no son realidad no son fundas son acetatos que nos van a servir para la carpeta para ponerlas en el interior y tenemos esta de aquí del día 25 esta otra o lo he hecho al revés es que no quiero que refleje lo voy a poner debajo porque sé que aquí no refleja esta de aquí que son los candy cane o sea los bastoncillos de caramelo esta de aquí que es a base de cenefas con los bastoncillos de caramelo el acebo y esta cenefa supermona y que más y esta otra que es de regalitos de manera que podemos utilizar todos estos acetatos como otro elemento decorativo de la colección por otro lado tenemos también las pegatinas de la colección esta parte que son frases elementos decorativos este abecedario estas pegatinas y yo viene también una hoja grande dentro de lo que es la colección pero yo los he colocado aquí ya todos los elementos los he sacado porque me gusta mucho más tenerlos así en las bolsitas los he sacado de la hoja grande en la que vienen y los tengo ya aquí preparados y por otro lado están las chapitas y ya después ya todo el conjunto de sellos si queréis verlo todo como ella lo presenta lo tenéis en su canal yo simplemente quería enseñaros lo que yo voy a utilizar para este esto por un lado por otro lado dos colecciones que me acaban de llegar y que yo les había echado el ojo ya hace un tiempecito una más que otra y que si me gustaban cuando las había visto me gustan todavía más ahora que las tengo en casa esta primera es la de Heidi Schwab Honey & Spicy y de los complementos los tengo aquí así después ya los puedo separar lo único que he cogido son estas dos cositas por un lado son los precortados y por otro lado estas etiquetas porque me gustaban muchísimo las dos cosas y no sabía por cuál decidirme así que al final pues he cogido las dos porque sé que voy a utilizar las dos cositas y como complemento nada más después os enseño que tengo aquí abajo alguna otra cosita y os la enseño una vez que os muestre los papeles no todos los papeles de la colección me gustan muchísimo hay algunos creo que son dos que creo que no los voy a utilizar pero bueno eso es algo que pasa siempre en todas las colecciones voy a separar esto de aquí porque creo que refleja una vez que las he enseñado os voy comentando un poquito los papeles que yo creo que debo deciros algo y en las siguientes pues los pasaré un poquito más deprisa y os pongo algo de música en cuanto a este primer papel que veis así tan floreado con unos floripondios tan grandes yo normalmente lo que hago es reducir el papel a la mitad ya no se ven tantos motivos y ya ves el papel de otra manera incluso tendría que quitarle o por arriba o por abajo una parte del papel porque no voy a utilizar todo esto lo pongo en este lado y lo pongo en este otro de manera que los motivos ya son diferentes y el papel te entra muchísimo más por los ojos y tanto en los papeles que son así muy floreados con muchos motivos como los que son de fondo porque nos da una idea de lo que realmente podemos utilizar y que nos conviene a la hora de combinar los papeles este papel me parece súper súper bonito y este tiene un color que realmente todavía no me ha llenado del todo quizá porque tengo este miel aquí arriba pero ya una vez que lo partes en dos parece otra cosa este papel de aquí pues realmente mira si lo tapamos por la mitad es completamente diferente a si lo ponemos así que parece un papel de estos de pared evidentemente el color tiene que ser así porque el título de la colección es miel y tiene que tener ese color pero bueno es algo que todavía tengo un poquito pendiente tiene que entrar un poquito más para que lo pueda utilizar este sí que me gusta este me parece súper bonito y esto es lo que quería enseñaros el papel siguiente es este para mí es el papel más bonito de toda la colección junto con un verde que hay por ahí detrás y entonces quería tenerlo doble y me lo pedí por separado doble y cuál fue mi sorpresa que si bien los papeles tienen un gramaje prácticamente igual la textura en los papeles que son dobles es muy diferente a los papeles que vienen a una sola cara evidentemente una vez que tienes el álbum hecho no notas tanto la textura porque después llenes fotografías y otras cosas pero si mirad el color cambia muchísimo este es mucho más clarito y este es muchísimo más oscuro normalmente es al revés es más oscuro el papel que es a doble cara pero en este caso se nota mucho la diferencia a la luz del día es más bonito este pero así con las luces parece más bonito este otro y lo mismo pasa con el papel trasero giramos y fijaros la diferencia de tonalidad entre unos colores y otros seguimos con los papeles y ahora sí ya los paso rápido mirad aquí por ejemplo es un papel no muy oscuro está lleno de cámaras pero veis que si lo partimos en dos el papel cambia cambia bastante este es otro que tampoco me llena porque yo pues el estampado así animal no es algo que me llame pero no solo en papeles sino en general y este de aquí que no tampoco en cambio este de tarjetas me parece preciosísimo tanto las frases como los colores como la combinación como me parece muy 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 bonito y este de aquí es otro de mis papeles favoritos me parece preciosísimo y la combinación con este de aquí puede resultar de lo más bonito que hay tanto por un lado como por el otro no todos los papeles se repiten y en la parte trasera nos pone estos de este lado que vienen dos y estos de aquí solamente viene uno y mi pena es que este de aquí solamente viene uno y cuando pedí este doble volví a pedir este y me equivoqué pues de esas cosas que suelen pasar que uno se equivoca a la hora de darle al botón y cogí este de color negro el de las flores pero bueno no me preocupa mucho porque es un papel bonito lo que pasa que la parte trasera bueno pues es esta en este color y había pedido este papel de aquí que venía que era una cartulina así en relieve pero la verdad es que me parece demasiado lineal hubiera preferido otra cosa pero pero bueno a veces no se ve todo en las imágenes de en las tiendas online y caes un poquito en en hacer y comprar algo que realmente pues después no es lo que te esperabas y voy a sacar los plásticos lo que sí he cogido es el papel vegetal porque me parece un papel vegetal súper bonito me parece precioso con este foil así en oro rosado de verdad es que es espectacular tengo que pensar qué hago con él porque me daría pena tener que sacrificar alguna parte y después lo que se ha cogido es este acetato que lo vi súper bonito y no me daba igual que fuese para utilizarlo en esta colección como en cualquier otra esto con por lo que respecta a esta colección de Heidi Schwab y por otro lado que esta sí que creo que la tenéis más vista Heritage de Maggi Holmes y que yo creo que tenéis ya mucho más vista pero que tenía muchísimas ganas para un proyecto de del otoño antes de que termine y como ya me he puesto un modo navidad hace algunas semanas pues la tenía un poco pendiente he cogido también los precortados que vienen súper monos y os enseño los papeles un poquito aunque yo creo que ya los habréis visto pero bueno siempre es bueno volver a recordarlos un poquito no son todos los de la colección me imagino son los que yo he encontrado algunos que quería no estaban ya pero yo creo que estos van a ser suficientes para hacer un álbum súper bonito así que voy a pasarlos un poquito y estos sí que son a doble cara porque en todas partes lo que es el blog grande pues ya estaba agotado Gracias por ver el video. Después tengo estas cartulinas para combinar con la colección no sé si las utilizaré todas o no pero siempre las tengo preparadas para una emergencia y después a lo mejor las descarto y nada más Pues estas son las dos colecciones que quería enseñaros y ahora os voy a enseñar todas las cositas que venían en la caja Esta es la caja que me llegó, está llena, voy a abrirla Mirad, venía todo esto, lo voy a ir sacando de la caja y os lo voy a ir enseñando porque merece la pena de verdad Voy a poner la caja aquí al lado y os voy a ir enseñando todas las cositas que va a ser muchísimo mejor Lo primero que vi al abrir la cajita fue esta libreta con el bolígrafo super mono Y es una etiqueta, mirad, es como con varias cositas combinadas a la vez Esta es de la colección Rouge, esta es un sellito de Alúa Todo puesto con las salpicaduras, con el acetato, con las etiquetas esas que me encantan a mí Que yo hago tan a menudo, o sea que me hizo sentir fenomenal y decir, bueno, pues mirad, hacen cositas que a ti te encantan tanto Bueno, en el interior, ya veis, esto que es de la colección, pues bueno, no me acuerdo ahora el nombre Pero yo la utilicé para hacer un álbum, esto lleno de confeti, esta tarjetita Estas que son fotografías que ella imprime con la selfie Y que bueno, que después recorta y que son super monos que después quedan fenomenal Como si fueran unos precortados para adornar en cualquier álbum Y lo mismo con estas otras fotografías Son imágenes que ella imprime con la selfie Le pregunté cómo las hacía porque me parecían unas fotos que quedaban preciosísimas Este clip se conforma de sellito que es una monada Y después adornitos hechos por ella Aquí tiene otra fotografía en la que ha puesto una puntilla, el lazo, tela, cosido Estos clips que son super monos también hechos por ella Quedan adornitos super ideales Bueno, después esta otra tarjetita con flores de acuarela, con lettering Viene cositas para la libreta que es para mí Y después mirad aquí otro clip con otra de las florecitas Otra de las fotografías con una imagen super bonita Esta es la tarjetita que ella me envió Que es la verdad que es super bonita El interior evidentemente no os lo voy a enseñar Y en cada hoja, claro, yo iba pasando y me iba encontrando muchísimas más cositas Esta es otra imagen en fotografía Y el resto es cosido con distintas puntillas y distintas telas Otro clip con tulle Después, bueno, ya venía otra de las fotografías Adornitos en foil dorado para poner en la libreta Y por último, bueno, pues otro adornito que está aquí dentro para que quede ahí super ideal Esto por un lado, y la verdad es que a mí me ha encantado Di por hecho que iban a ser cuatro cositas Y bueno, pues me encontré después con esta caja que también hizo ella Venía así con este lazo y esta tela Y mirad, es una caja super bonita Con estas florecitas todas pegadas hechas por ella Bueno, me parece que es algo espectacular Y yo la vi, yo ya me quedé toda emocionada Y claro, al abrirla es que estaba repleta de cosas Mirad, venía todo esto La verdad es que yo tengo que darle uso a esta caja En cuanto termine de enseñaroslo Bueno, pues me servirá para algo Pensaré para guardar 20.000 cositas O incluso para poner yo un álbum aquí dentro Porque es espectacular, de verdad Tiene aquí puesto esta cinta para después guardar dentro el álbum Y poder sacarlo con toda facilidad Y mirad, bueno, pues venían aquí más clips Por las, para sujetarlas con clip Después venía este lazo super mono con corazones Más lazos de navidad con pajaritos Este que es con filigranas Ya no los voy sacando Pero yo creo que así se ven perfectamente Después vienen aquí pues más confeti para utilizar dentro Estos brats de corazones de distintos colores Maderitas Toda esta cantidad de troqueles pequeñitos Después venían otras lentejuelas, mariposas, palabras en maderita Estos lazos que son súper súper bonitos En este tono así dorado Este otro con dorado también Esta puntilla que es súper bonito Eh, súper bonita, perdón Esta otra puntilla por detrás Mirad, me quedaba aquí la carita sonriente Todo este fajo de etiquetas en craft Mirad, más borlas Son súper bonitas estas borlas Esta palabra que pone inolvidable Y después aquí todos estos papeles Para colocarlos a modo de decoración La verdad es que yo no sabía cómo darle las gracias cuando vi todo esto Pero esperad porque todavía hay muchísimas más cositas Voy a guardar todo esto Mirad, es que la caja es súper súper bonita Se venían también estos washis que son en tonos otoñales Que son súper bonitos también Mirad, hacen dorado, en tono marrón Así que para los álbumes que voy a hacer me van a venir fenomenal Después vendió también, claro, estas dos colecciones En cuanto a esta colección así navideña Venían más adornos de navidad Pues mirad, venían estos de aquí Que son los lazos Estos que son unos sobrecitos en tonos verdes y en tonos rojos Y estas otras maderitas De verdad es como si hubieran llegado los reyes magos en una caja Antes de tiempo Porque después estaban también este otro lazo que también es súper bonito Estos corazones Este otro cordón en tonos marrones Y estas etiquetas en papel manila Otra bolsita con copitos de nieve Después envió también estas perlitas Y después otra bolsita con cositas recortadas por ella Impresionante Y después hecho por ella me parece increíble Es este collar de arcilla Que es espectacular Mirad Mirad, qué cosa tan bonita Es que me parece divino En tono así negro que va con todo Es algo estupendo Así que yo me quedé casi en shock Cuando estaba abriendo la caja Porque decía, es que no termina No termina de salir cosas De demostrar tanto, tanto cariño Todo lo que hizo Todo lo que envió Que realmente Pues yo me sentí súper emocionada Así que desde aquí, Caro Muchísimas, muchísimas gracias Porque ha sido un regalazo Todo lo que has hecho Ya no es cuestión de que sean muchísimas cosas Sino hechas con tanto, tanto cariño Que eso es lo que realmente llega Cuando recibes una caja de estas Así que Yo más emocionada No puedo estar Esta libretita la tengo La voy a tener en mi mesa Perdonad Me había olvidado Porque lo tengo ya aquí Separado y he puesto Me envió también este platito Con la piña Esta torricel Esta paloma Y lo que no podía faltar Que es maravilloso Pues Se fija en todo Por eso digo que está hecho Con tantísimo cariño Porque me envió Pues esta Este barniz de uñas Que es el que estoy utilizando Y bueno Esto demuestra que realmente Haces las cosas Y tienes un canal Y hay gente que te responde De esta manera Así que Muchísimas muchísimas gracias De verdad Pues con esto Nada más Solamente quería Enseñaros Que sigo por aquí Y el próximo vídeo Pues No sé lo que haré Tengo que pensar Porque todavía Tengo pendiente La Midori Para mis compañeras Y alguna otra cosilla Por ahí Que os iré contando Así que nada más Nos vemos en la próxima ocasión Una sonrisa Y un beso ¡Chao!